Amigos, seguimos en el stand de HipShot Products. Estamos ahora en la zona de replacements para guitarra. Aquí tenemos los afinadores para guitarra. Tenemos los reemplazos para Fender. Como podemos ver, aquí tenemos la sección donde son cerrados. Donde no podemos ver el hardware. Igual, tenemos el modelo plateado, tenemos el negro con nácar y tenemos el dorado. Aquí abajo tenemos también la sección de afinadores. Pero como podemos ver, aquí podemos accesar rápidamente al engrane. Tenemos visibilidad hacia el engrane. Tenemos diferentes modelos para diferentes guitarras, diferentes marcas. Inclusive, si queremos modificar el clásico afinador de una Stratocaster, lo podemos cambiar por uno de los nuevos modelos. Esa sección es, en particular, una de mis favoritas. Ya que, así como tenemos los extenders en bajo, tenemos los extenders en guitarra. Igual, podemos cambiar de una afinación estándar a un drop en solo un movimiento o dos movimientos. ¿Qué nos indica? Podemos cambiar nuestra afinación de mi a re o inclusive hasta un si, dependiendo de qué es lo que busquemos. Tenemos diferentes modelos, tenemos negros, tenemos plateados, mate, tenemos dorados, para diferentes estilos de guitarra. Desde Stratocasters, Les Pauls, Gibson, Telecasters, pasando por muchísimos modelos. En esta parte, tenemos los resortes del trémolo, los cuales van atrás de la guitarra y ayudan a que nuestras afinaciones se mantengan firmes en caso de cuando estamos usando trémolos, Floyd Roses. Aquí nos sugieren que no va a haber un movimiento de afinación cuando hacemos ejecuciones más agresivas, bends más agresivos, que es algo que siempre se está lidiando con las instalaciones de Floyd Roses. Mantenernos en tono. De este lado, tenemos todos los puentes, los puentes de guitarra. Los puentes. De este lado, tenemos los puentes para guitarra eléctrica. Tenemos desde un clásico reemplazo para una Telecaster, muy vintage, muy al estilo de los Rolling Stones, hasta la nueva tipo de Telecasters, más al estilo de John 5. Tenemos también los puentes multiscala, los cuales recordemos que por la misma física de construcción de todos los brazos, aquí respetamos también la proporción. Un dorado. Este es de, precisamente es de 3, 4, 5, 6, 7 cuerdas. Bastante lógico porque casi todas las multiscalas las encontramos en 7 cuerdas o más. Tenemos para los clásicos Les Bowls. Tenemos la sección, otra vez, aquí nos encontramos un puente para guitarras sin cabeza o sin clavijero. Accesamos fácilmente a los afinadores en la parte de abajo. Tenemos los carritos por separado, como ciertos Stratocasters nos encontramos, o pacíficas de modelos de Yamaha, donde no viene una placa como tal, sino vienen por separado. Aquí tenemos también un extender o un reemplazo para otros modelos donde no es posible colocar la placa, sino son independientes. O un trémolo para guitarras sin clavijero. Tenemos el trémolo y tenemos los afinadores de este lado. Los otros puentes, negro mate. Aquí nos indica que es para modelos Ibanez. Están bastante bien. Como podemos ver, se dedican a darle a toda la gente de cualquier marca una opción para tener un reemplazo en el momento en el que se te oxidó, en el momento en el que ya simplemente quieres hacer un upgrade a tu instrumento. HipShot Products nos tiene cubiertos en todas las marcas. Tenemos barras de trémolo, la instalación completa, unos acabados bastante finos. Como podemos ver, HipShot Products está a la vanguardia de todos los modelos que están en el mercado. Como podemos observar de este lado también, hay una variedad de instrumentos a los cuales le han sido modificados. Entonces, por ejemplo, Stratocasters, Telecasters, guitarras sin cuello, sin cabeza. Por ejemplo, esta Kiesel, que son justo a las que me refería, por si no las ubican bien. Esas son las guitarras que no tienen cabeza o clavijero. Entonces, corre, corre, corre. Y aquí es en donde encontramos el afinador que les decía. Accesamos aquí fácilmente a los afinadores, sin necesidad del clásico afinador de este lado. Y aquí es en donde tenemos acceso. Las llaves salen simplemente para bloquear nuestra cuerda y que no se salga. Aquí es en donde podemos observar los bass extenders es a lo que me refería. Yo puedo tener un mid normal y con solo un movimiento lo he bajado a un re. Y con otro movimiento lo tengo en un re bemol. Este es un double extender, double stop de Hipshot Products, el cual hace que un bajo de cuatro cuerdas podamos llegar al rango de un bajo de cinco o de seis cuerdas. Aquí tenemos esta guitarra Schecter, en la cual encontramos los afinadores que vimos en la sección de guitarras. En la cual no es la clásica clavija, sino es como las que habíamos visto que accesamos a través del puente. Tenemos de este lado otro modelo. Podemos observar los detalles de el plateado y a la vez negro mate de la maquinaria. Y lo curioso de esto es, como podemos ver, las clavijas. Es un modelo muy específico, muy particular. Donde no es redondo, no es la clásica clavija de Stratocaster, sino viene en una forma poligonal. Aquí encontramos una guitarra sin cabeza otra vez. No significa que no vamos a poder afinar nada, sino que tenemos nuestros afinadores una vez más en la parte del puente. ¿Qué tenemos aquí? Un headless bridge con trémolo. Bastante cool. Otro trémolo en dorado. Maquinaria dorada. Una combinación de acabados con un finish redondo. En estos bajos de boutique podemos encontrar unas clavijas mucho más finas. Probablemente este bajo ya viene así de fábrica. Hay muchas marcas que ya, por su naturaleza independiente y de producción no tan en serie como otros, están accesando a Hipshot Products y están dándole un upgrade a las marcas con esta maquinaria. Los negros mates. Podemos encontrar este bajo con un acabado más vintage, pero con unas clavijas clásicas al estilo de los Precision Bass Defender. Son como las clavijas que encontramos en la mayoría de los instrumentos en el mercado. Encontramos en plateado, en dorado, negro mate. Combinaciones tipo Music Man en donde no tenemos los cuatro clavijas en línea, sino tenemos tres y uno. Entonces creo que Hipshot Products hoy por hoy es una de las marcas que está tomando el mercado por sorpresa con productos de calidad y a precios muy accesibles. Los invito a que prueben los productos de Hipshot Products y seguimos aquí en Amshow.